Es un honor para mí darle seguimiento al compromiso que el pasado 18 del mes de julio hicimos en la graduación en la que invertidamente tuve el honor de participar con un mensaje y comprometíamos que respaldando la gran tarea y la extraordinaria labor que hace una institución que nos honra y nos enorgullece en Jalapa, el Ayuntamiento Jalapé ya iba a entregar no tan solo las medallas que se ha vuelto una tradición, sino un equipo de cómputo para 50 alumnos recién egresados. Por ello doy la bienvenida a todos ustedes, damos inicio a este proceso de rifa, se ha verificado que se contienen diferentes números que corresponden a un listado de todos los egresados o los recién egresados de la normal para que puedan ser acreedores a una lauda. Muchísimas gracias, maestro, muchas gracias por su confianza, gracias por permitirnos darle este apoyo a los jóvenes maestros que sin lugar de dudas van a enorgullecer, no tan solo hablamos con todos los egresados. Gracias y mucha suerte a todos. Gracias. 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 Gracias.